Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Shinoverse 2. Qué frío hace gente, qué frío hace. Por cierto, like por la bata de PlayStation en el canal. Hace muchísimo frío, pero hoy quiero reventar con Goku y quiero hacer un honor, un llamamiento a todo el frío. Yo no sé si en vuestras comunidades está haciendo frío, la verdad es que vengo aquí para hablaros. Hoy vamos a hablaros del frío, pero vamos a enfrentar en este frío, vamos a pelear con Goku. Vamos a ver el poder de Goku. Ayer me pasó una cosa realmente increíble. Y es que gente, rompí un faro del coche y ahora mismo estoy un poco, un poco, un poco triste. Un poco triste y es por eso que he decidido entrar en Dragon Ball Shinoverse 2 para intentar reventar a Vegeta y hacer combates realmente épicos. Y estar un ratito con vosotros, porque muchos me pedís que suba a Shinoverse 2 y vamos a inaugurar esta sección donde vosotros me vais a poder decir qué queréis que haga, contra quién queréis que combata. Voy a hacer combates realmente épicos. Ahora vamos a jugar, obviamente, con Goku y Vegeta ropa de invierno, que yo creo que viene muy bien. Y más sobre todo si hace un frío, si hace un frío bárbaro, si hace un frío bárbaro. Hoy quería pelear con Goku, hoy quería hablaros un poquito de que he hecho de menos jugar al Dragon Ball Shinoverse 2. No en sí a los mods, sino al juego original, como estoy haciendo ahora. Y probablemente cree varias razas y empiece a pasarme la historia con varias razas. Voy a entrar en el Super Saiyan 3. ¡Su pasta, Jajin 3! Y ayer me cargué el piloto de atrás del coche. Me cobran una pasta. ¿Una pasta? Y realmente estoy bastante triste, ¿no? Por ello. Pero bueno, no pasa nada. Por eso ayer no hice directo en Twitch, por eso ayer estuve aquí con ustedes haciendo un vídeo cortito, por cierto, de Assassin's Creed. Un videojuego que realmente me llena y que estamos jugando actualmente en Twitch. De hecho, de hecho, ahora mismo me estaréis viendo en el canal de Twitch, en directo. Podéis ir a seguirme y a estar conmigo. Y hoy quería probar el poder de Goku. Vamos a probar el poder de Goku. Traje de nieve. Este traje lo podéis conseguir dándole... ¡Mierda! Regalos. No sé si era... El traje de invierno creo que era otorgando regalos, ¿eh? Bueno, mía, Vegetta. Vegetta me está remontando, ¿eh? Vegetta me está remontando. Vale, pero ya está, ya está. Sé finito. Sé finito, Lee Combat. Sé finito, Lee Combat. Bomba de energía. Voy a la bomba de energía. Y si le doy, lo reviento. ¿Le doy? ¡Oh, le he dado, le he dado, le he dado! Lo he matado. Lo he reventado. Lo he reventado. Lo he reventado, tío. Lo he reventado con la bomba de energía. Es que el poder de Goku, el poder de Goku es brutal. ¿Dónde podéis personalizar a este Son Goku, no? Pues lo podéis hacer en la personalización de personajes siempre y cuando tengáis el regalo otorgado, ¿vale? Que es uno de los que os voy a enseñar aquí, ¿vale? Y creo que debe de estar en la tienda. De hecho, no hay evento ni hay nada. Es un regalo que creo que debe de estar en la tienda. Vamos a mirarlo en la tienda un momento. Me gustaría enfrentarme a Broly, pero no creo que tenga el poder suficiente como para ganarle. ¿Sabéis? Me gustaría enfrentarme a Broly, pero... ¡Uy! Pues sí que me... ¿Las siete bolas de dragón? ¿Las siete bolas de dragón? ¿Las siete bolas de dragón? ¿De verdad? ¿Las siete...? ¡Oh, Dios mío! ¿Las siete bolas de dragón? ¿Las siete bolas de dragón? En regalo. En regalo, creo que para Son Goku... Un regalo para Son Goku. Traje del viaje del oeste. Este no es. Son Goku 2. Traje invernal. ¿Veis? Si compráis esto, se lo dais a Goku. Os da el traje invernal. Goku está aquí. Goku, para los que no lo sepáis, ¿vale? Que hay gente que a día de hoy todavía no sabe dónde está Goku. Es completamente normal. Está... Goku. Yo juraría que está. ¿Lo veis? Pone Son Goku. Goku está aquí. Y aquí ya podéis hablar con él. Tendréis que seleccionar maestro. Tu maestro es Goku. Le damos regalo 2. Y si hemos conseguido el traje, nos dará el híder mitaño tortuga dorado, que la verdad que está bastante bien. Funciona muy bien en la Play 5, ¿eh? El... El Xenoverse. Me parece realmente increíble. Y yo creo... Yo creo que deberíamos de enfrentarnos a Broly con el traje de invierno. A ver... Sepa le compliqué. Sepa le compliqué. Es bastante complicado. Pero yo creo que los Saiyans Unidos jamás seremos vencidos. Y creo que una sección de combates épicos, peleando, por ejemplo, con Gogeta versus Broly, por ejemplo. Gogeta versus... Haciendo combates y hablando un poquito, debatiendo un poquito mientras sale un nuevo juego de Dragon Ball. Estos vídeos molan, porque podemos hablar de cosas y de fondo tenéis combates de Dragon Ball. ¿Qué os parece? A mí me gusta esta iniciativa. Quiero que me lo pongáis en los comentarios. No es vídeo clipbait, no es vídeo de noticias raras, no es vídeo de nada. Simplemente hablando y cuando haya una noticia, lógicamente, la daremos en el canal. Me voy a enfrentar a Broly, pero a un Broly personalizado. Y vamos a pelear in the... Bueno, in the beach. In the beach porque in the sky o in the nieve. No me acuerdo cómo se llama la nieve. In the nieve ya hemos peleado contra Vegeta. ¿Lo malo de Broly qué es? Lo malo de Broly y la mejor habilidad de Dragon Ball, ¿cuál es? Pues lo malo de Broly es que, efectivamente, efectivamente, gente, te hace el rugido gigantesco y te parte lo que viene siendo la cabeza. Pero como Goku está más entrenado que Chug Norris, pues yo ya aquí, pues bueno, se va haciendo el chulito. Se va haciendo el chulito. Le desbloqueo el límite, ¿vale? Me transformo en Super Saiyajin Goto. No, Super Saiyajin normal. No en Super Saiyajin Goto, Chikara. Aquí no me transformo en Super Saiyajin Goto. Chikara. Ni se te haró. ¿Vale? Le hago así. Y le tiro un Kame, que si le doy, pues le he dado. Pues le he dado, gente. Pues lo he reventado. Pues lo he reventado. Lo he reventado, gente. Lo he reventado. ¿Vale? Y eso es gracias a vosotros. Voy a dejar el vídeo aquí. No lo quiero alargar más. Estoy un poco triste con lo del coche. Pero si queréis verme, podéis entrar en el canal de Twitch, que pone directos Twitch, ¿vale? Ahí lo tenéis. Directos Twitch. Podéis entrar, podéis verme, podéis hablar un ratito conmigo. Tenéis mi canal de Twitch donde hago directos. Ahora estamos jugando a la Assassin's Creed Valhalla en PS5 y nos lo estamos pasando genial. Y luego hago un llamamiento a todos los Saiyajins a seguirme en Instagram, que lo tenéis en la descripción, en el nuevo Twitter y en el nuevo canal de cosas secundarias que vamos a hacer, que ese va a ser el canal secundario final. ¿Vale? Ahí me podéis seguir. Ahí podéis estar conmigo a tope de Power y empezaremos a subir vídeos. Tengo una sorpresa para vosotros, que me ha costado mucho dinero y me ha costado mucha inversión y mucho estudio. Pero lo voy a soltar aquí. He conseguido sacar la máxima resolución a la PlayStation 2 sin emuladores, jugando con videojuegos originales. Y pronto se vienen juegos antiguos de Dragon Ball y cositas realmente increíbles. Nosotros en el canal. Gracias por estar aquí y por escucharme. Nos vemos ahora en directo y nos vemos mañana con un nuevo vídeo de Dragon Ball. A ver qué es lo que subo mañana porque creo que la estamos liando. Gracias, protegeros del frío y hasta la próxima Saiyans. ¡Chao, chao!